El jabón ya tiene el pecho ¿Qué es el pecho? ¿Qué es el pecho? ¿Qué es el pecho? Hombre, pasaron dos manos Le voy a pedir un pecho ¿Qué es el pecho? No te vamos a buscar el pecho Sin discusión, no te preocupes Aquí, pecho, no te preocupes ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Fuera! 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 An estos dos vienen tienen muchos hombres ¡Fuera! 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 ¡Fuera que cuero! ¡Fuera! Fuera!